DJ Google Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos Si le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para vista En tu ruta ciega, sordo, muda, torpe, plasta y testaruda He estado enloquecido Por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Piensa en que día y noche Y no sé cómo olvidarte Y ya, y ya, y ya, y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Vuela, vuela! Verás que todo es posible ¡Vuela! ¡Despierta tu mente! ¡Suscríbete! Si tuviera el poder de cambiar a mi antojo la historia Volvería a escribirla para llenar mi memoria Con todas esas canciones que siempre me hacen soñar Viviría la gloria, no volvería nunca más Estar colado por ti es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Solo tú, nadie más, eres el máximo Estoy con un gran incógnito en lo Ya no sé ni quién soy, me acelero y no voy Me incomoda, qué horror Tengo histérico el corazón Eres la pimienta y la sal Cada día me dominas más ¡Suscríbete! 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 Solo una vez Solo se vive una vez ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo Oh nene, ¿qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra landa? Oh nene, si pienso en ti, me pongo mala y ya no sé qué decir Y si cierro los ojos, sé que oiré tu boca pedirlo otra vez Oh nene, si pienso en ti, me vuelvo lo que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das como un amor que quiere echar a morir Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues me extraña cada acto en un juego Ese dinamo encarnado es mi pecho Que irrigaba a la punta de mi sed Ya no cuenta con la sangre para él Pues me extraña cada arteria de mi cuerpo No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo No Extraña cada vena Te extraña cada celular Te extraña un corazón Te extraña un pensamiento Te extraña el calcio de tus tiempos y encima de huesos Te extraña el gris me abrón Te extraña más mi boca Te extraña el gris me abrón Te extraña el gris me abrón Te extraño el sentimiento Te extrañas nada más mi misma parte de mi cuerpo No te extraño yo No Te extraña mi razón Te extraño el sentimiento Te extrañas nada más mi misma parte de mi cuerpo Toqué la luna gracias a ti Estoy Tarumba claro que sí No sé Ni cómo fue Sin embargo te conquisté Tal vez Mi boca rojo clave Igual Que a las hormigas también Fue quien Te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir Lo que todos piden en mí Pisando fuerte Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh 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 Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh 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 Yo quiero bailar Toda la noche Baila 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 bailando va Baila 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 bailando va Baila 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 yo quiero bailar Toda la noche Toda la noche Baila 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 bailando va Baila baila bailando ¡Hey! Baila 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 Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate, ven mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando jam, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando jam, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando jam, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando jam, baila, baila, bailando jam Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa'lante Aunque me vuela ahora, María, 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, María, un pasito pa'lante María, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante ¡Opa! ¡Bien! ¡Cantina! Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sal Tengo, tengo, tengo de gana, morri, morri, más sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego De caña y de madera, mi orgullo es ser latina De mar y portillera, ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra Soy la hembra sandunguera, caliente como un fogón Dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Soy sandunguera, soy parrandera Pura candela, si me tocas te quemas Vengo de caña y de palmera Soy sandunguera y estoy re buena ¡Vengo de caña y de palmera! ¡Vengo de caña y de palmera! Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada, pero mi herida se agranda De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel, el que se rompe y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Con la ilusión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me ha flechado Te amo con la ilusión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me ha flechado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me ha flechado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor desesperado Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Dices que oyes voces casi cada noche ¿Crees que te voy a engañar? Ven, no te equivoques, siéntate, sé un hombre Aclaremos dudas y en paz Si los amigos no me ven suficiente bien para ti Me importa un higo, eres tú, solo tú, ¿quién vas a decidir? Mírame a los ojos, no diré nada Mira mis ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobre las palabras Mira mis ojos, ve lo que siento Mírame a los ojos, no diré nada Mira mis ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobre las palabras Mira mis ojos, ve lo que siento con ti Mirad a los ojos Te daría mi vida después de amar Te daría mi vida por la mitad Te daría mi vida, te daría todo mi ser Te daría mi vida sin vacilar Te abriría mi puerta, me paro y paro Te daría mi vida si supiera que es de verdad Sé que es difícil dar el corazón Pues hace falta un gran valor Por favor, ahora nunca es hora Sí o no, ahora buscándote otra No soy mujer de una historia Te daría, te daría, te daría, te daría mi vida Te daría, te daría, te daría, te daría mi vida Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió ¡Ah! Música No siempre estuve en casa sin poder salir Quería ser mi dueño Y a ti te quería y no podía ver Que aquello era un infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Ah, 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 ah Corre deprisa que el mundo no deja de girar sin descansar Los días se van y nunca regresarán, eterno cuento sin final Deje el recuerdo que no irá a ningún lado, mañana siempre lo tendrá Este presente y su amigo el futuro, lo que tienes que lograr Vive el momento y sobre tu espacio, haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado, piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre tu espacio, haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado, piensa y construye lo que has deseado DJ Goofy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!